¿Qué tal muchachos? Muy buen día. Para la sesión de técnica de hoy vamos a ocupar una pared y su balón. ¿Qué haremos? Control de balón, recepción que haremos en un rebote hacia la pared, porque nos da la pared, y dominaremos el balón previo al control recepción de 4 a 5 dominadas para volver a hacer la ejecución. Pongo el ejemplo, yo me coloco enfrente de mi pared, yo voy a mandar el balón hacia la pared con las manos, con un rebote, y cuando me regrese el rebote voy a controlar, controlo mi balón, hago 3 a 5 dominadas, que me queden nuevamente a mí, en mis manos, para volver a hacer el rebote. Entonces yo mando balón, controlo, domino nuevamente, el balón nunca cae. Entonces yo lo mando, y otra vez, ¿de acuerdo? Controlo, ¿de acuerdo? Y lo hago de manera continua. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Por eso, el rebote de pared o controles de balón efectivos tienen que ser en total 50, ¿de acuerdo? 50, 50 rebotes de pared con un control efectivo y dominada. Si se cae el balón, no cuenta, ¿vale? Cuídense mucho, adiós.